Ya estoy aquí de nuevo, os quejaréis esta semana, eh Antes de empezar con el vídeo me apetecía sobre todo haceros unas mini actualizaciones de cosas que hemos ido hablando durante estos últimos 2-3 vídeos para que no se queden ahí en el tintero y eran cosas que os tenía que decir, que había probado, etc Así que son unos 3 productitos un poco random y luego vamos a por lo que es este vídeo que ya lo habréis visto en el título y que no tiene ningún secreto para nadie Hola, ¿me echabais de menos? Yo sí Me encantó el otro día leer por comentarios que os encanta mi entradita de Que hola, os he echado de menos y yo sí Pero la verdad es que lo llevo repitiendo hasta la saciedad Es de esta casa Total, cositas que os tenía que contar Primero una super mega random que no tiene nada que ver ni con make up ni con skin care Aunque bueno, sí que hay gente que utiliza este tipo de productos de skin care Pero yo ahí ya no me meto O de high care, más bien Y es que Mercadona ha lanzado unos nuevos yogures que son los griegos de toda la vida pero con sabor a limón A mí me encantan, me han gustado bastante ¿Los volveré a comprar? No El limón tampoco es nada que me haga enloquecer o que se haga como fijo mío y me gustan mucho los griegos naturales de toda la vida azucarados y punto y listos Entonces bueno, que sepáis que existen para los amantes del limón y a los que os gusta también los griegos que sepáis que hay una combinación que a mí no me ha acabado pero ya a lo mejor os puede gustar La siguiente cosa que os enseño que tampoco tiene que ver con maquillaje y con skin care es que ya me ha llegado esto que también lo compré para toda la época de Black Friday, Cyber Monday y de este año 2021 que son estos Airpods que no son unos Airpods son unos auriculares inalámbricos no son, es decir, no son de la empresa no son de la empresa Apple porque es que valen un ojo de la cara entonces estos son yo me los compré más que nada porque ya sabéis que yo aparte del canal sobre todo, aparte del canal llevo, doy clases, llevo grupos, etc. entonces me apetecía comprármelos para probar a ver qué tal para montar las clases sin el sonido pues de un altavoz, de una tele en plan, escucharlo fuerte y potente aquí en mis oídos directamente ¿qué pasa? que no está nada mal a mí me costaron 21 euros y no está nada mal para un uso pues más normalito de los usos para estar por casa limpiando, cocinando, etc. pero sí que para lo que quería la potencia que yo necesitaba no es la que buscaba entonces a mí se me quedan un poco cortos pero es cierto que el precio para lo que vale y para lo que son pues muy bien son muy monos muy chiquititos muy portables te viene el cable para cargar y el cabezal lo tienes que poner tú aparte si ya lo tienes de por casa de otros móviles o si no lo compras es muy fácil encontrarlo en un bazar o en cualquier establecimiento y después tiene por aquí un botoncito que no sé si lo veréis con este pedazo de luz que cuando lo abres se enciende en verde ahora está en verde ahí está está en verde y cuando lo abres y no está en verde que está en rojo o naranja no recuerdo el color porque es relativamente nuevo lo he usado dos veces contadas es que le falta batería así que está muy bien todo porque son detalles que hacen que el producto pues sea como más guay me ha gustado para eso pero lo buscaba un poco más potente como os digo y por último lo último que quería enseñaros y que además quería un poco de feedback para que incluso vosotras o vosotros me recomendéis productos a mí que suele ser al revés que yo estoy aquí para deciros y para aconsejaros y para crearos ansia viva pero muchas veces al revés también así nos complementamos y también puedo ver qué comprar y qué usar para probarlo aquí en el canal y para daros mi valoración después de cantidad de productos de experiencia y de haberlos utilizado durante mucho tiempo os voy a hablar de esto de The Ordinary que es el Esqualen Cleanser que viene en 50 ml y que creo que cuesta alrededor de unos 8 o 9 euros que por fin me lo compré el Look Fantastic tenía muchas ganas de tenerlo porque a mí la marca The Ordinary me pierde me encanta me vuelve loco y creo que muchos de los productos que tienen tiene muchísima calidad evidentemente no los he probado todos pero de todos los que tengo que tampoco son pocos me gustan todos bastante es una marca a la que confío muchísimo para mi cuidado de la piel personal ¿qué pasa? que estoy a punto de gastar mi aceite y aunque tengo otros en cola quería saber cómo funcionaba esto para ir a tiro fijo ya que me gusta la mayoría de sus productos pues a ver qué pasaba es un producto de estos que son más bien densos es que no lo quiero utilizar porque me voy a poner perdido pero sale como una pastita densita que en contacto con la piel y con la fricción y con el calor de la misma mano se va a convertir en un aceite lo probé anoche y lo he probado solo una vez quizá tengo que darle más bombo pero no es lo que me esperaba esperaba que ese aceite fuese más aceitoso más no sé de otra manera y se me queda como corto me gusta más el que he estado utilizando hasta ahora que es este de aquí es de la empresa Cocoin este me vinieron 250 mililitros y también cuesta 9 euros a diferencia de este que solo vienen 50 mililitros y es el Coconut Cleansing Oil que lleva enriquecido con aceite de coco aceite de arroz aceite de tamanu aceite de moringa y vitamina E ni más ni menos entonces lo compré en Primor porque lo vi necesitaba un aceite cuando ya empecé a conocer todo el tema de la doble limpieza coreana y simplemente me hice con este porque fue el que más me gustó a nivel de visual tampoco me paré mucho a leer ingredientes de los demás pero sí que es verdad que con esta gama de aceites enriquecidos pues dije ven porque aceite de tener tienes total que se me está acabando y no sabía qué hacer sustituirlo por este no lo acabaré evidentemente pero creo que no me va a gustar tanto como el que ya tengo y por otra parte no sabía si una vez se me acabe comprar este otra vez porque me ha funcionado me ha servido y me ha cundido muchísimo ojo al dato que esto también es importante recordemos que vienen 250.000 litros o si vosotras y vosotros me recomendáis algún aceite que sepáis que va súper bien y sobre todo por favor para que se asemeje un poco a lo que tengo que vaya por un rango de precio parecido de los 9 a los 12 euros como mucho para que la calidad precio sea parecida en plan si ahora me recomendáis un aceite de 40 euros pues no es lo que busco uno económicamente y dos porque quiero productos que aún y así funcionen bien pues ahora sí ahora una vez habiendo hecha esta introducción vamos con la cajita con lo que va de lo que va en realidad en base del vídeo que es la cajita especial del Rag Friday para Look Fantastic ¿qué pasa? que esta caja yo no me la pensaba comprar porque el precio creo que no iba muy acorde con lo que yo tenía pensado en gastarme de presupuesto pero es que la rebajaron muchísimo creo que esta caja me acabó costando no sé una ridipulez también como unos 21 22 euros creo que hay gente que la habéis incluso conseguido más barata yo día que pasaba ahora que pasaba veía que la gente iba cada vez consiguiendo descuentos más altos más baratos tanto que al final pensaba al final es que les va a llegar la caja y encima Look Fantastic le va a pagar por conseguir la caja o sea todo el mundo al revés lo veía un poco total ¿qué me gusta? me gustaba el diseño me gustaban los productos que venían solo era eso que se iba un poco y se alejaba un poco de lo que yo consideraba que era el precio que le iba a poner hasta que se me quedó por el precio el precio con el que sí que me he hecho en fin la abres nos encontramos este folletito del Black Friday Edit aquí dentro los productos que nos contienen la caja está bastante perfumada y vamos a abrirla y a verla juntos porque no sé y no recuerdo lo que trae y hace nada que la compré hoy lo voy a hacer también sin mirar y espero que el último producto sea el mejor por favor bien empecemos por esto está bien que venga el primero porque es ya de los que no me gustan es de la empresa Palmers y es el Coconut Oil Formula es un shampoo a base de coco prácticamente para pelo deshidratado mal tratado viene en 50 mil litros no tiene sulfatos ni parabenos ni aceites minerales ni gluten ni muchas otras cosas el siguiente producto que voy a sacar es esta cajita que es de la empresa Ren y es el Ren Ever Calm Overnight Recording Balm así que entiendo que es un producto de estos como una mascarilla nocturna para hidratar la piel lleva aceite de jojoba aceite de flor de sol aceite de oliva aceite de almendra lleva bastantes cositas el packaging la caja es 100% reciclable se ve así cuando la abres este tipo de bálsamo y viene en 30 mil litros siguiente producto la verdad es que viene muchos productos luego los contamos aquí tengo puestos dos separados que son los que he sacado y ahora de la empresa de la empresa Balance Me viene el Rose Otto Face Oil 100% natural viene en 10 mililitros y el aplicador es de este tipo como de desodorante de estos que son como que físicamente tienes que utilizarlo yo me he propuesto para este año 2022 uno de mis propósitos ya ves tú no, no tampoco como para eso tenerlo en cuenta como algo importante pero uno de ellos es utilizar más aceites en la cara en vez de repelerlos porque creo que como tengo piel mixta grasa menos va a engrasar aún más si la proporción es la correcta y el aceite es bueno y tiene una buena formulación al revés incluso me puede beneficiar en la piel así que bueno ya estoy guardando estos aceititos como aparte para intentar como hacer empezar a como incluirlos en mis rutinas de skin care el siguiente producto es de la empresa Rituals y es el The Ritual of Mare el Energize Your Soul Loving Body Cream creo que este producto ya nos ha llegado creo que la anterior caja de Beauty Box sí es que me suena a todo el packaging el olor así que bueno otra body cream que me guardo para verano porque es que en invierno poderme body creams es que no puedo es algo que va en contra de mí me molesta la ropa encima de este producto me da frío no puedo pero ahora el olor es increíblemente intenso bueno bonito y agradable el siguiente producto que voy a sacar anda Molton Brown pues no tenía nada de ellos veas el calendario de Glossy Box y entenderéis este comentario este creo que es diferente es el Betty Bear Angry Full aunque bueno ya todos los veo iguales este tiene un tono más amarillito o nada para la cole el siguiente producto que saco es el Elemis Super Food el AHA Glow Cleanser Butter que os tengo que pedir perdón porque os tengo que pedir perdón y a la vez quiero justificarme mirad esto es lo que pasa que lo hablo muchísimas veces en el canal vosotros veis esto y como suscriptores de cajas de Beauty Box por ejemplo de Look Fantastic pues ya nos vino hace unos meses atrás este producto de Elemis también ponía Super Food también era naranja el envase también era todo igual entonces yo di por hecho que era el primer iluminador porque además vi la palabra Glow pero no porque además pone AHA Glow Cleansing Butter así que no es el primer iluminador sino que de la misma gama mismos colorines mismas figuras y formas es un limpiador facial que además es exfoliante y además es que es una Cleansing Butter así que es como una mantequilla así que igual que estoy buscando como os decía al principio vaya bien sellado un aceite limpiador bueno probaré este de Elemis pero no quiero enchocharme mucho de Elemis porque como tengo que comprarme este producto en la vida real sabemos que Elemis no es barato que se diga el siguiente producto que saco por aquí es este que es de la empresa Aurelia London y es el Probiotic Blemish Hero viene en 15 mil litros el de Elemis creo que no os lo he dicho pero viene en 20 5 mil litros más que este que voy a enseñar ahora es este productín de aquí y bueno entiendo que es una crema hidratante con probióticos lleva ácido salicilico ah pues no no es una crema hidratante es una mascarilla de estas de utilizar y retirar porque dice aplica directamente deja que se seque y simplemente retíralo cuando estés listo para hacerlo muy bien así que es una mascarilla que va a exfoliar tu piel de forma química porque lleva ácido salicílico me parece volverse así como una especie de pasta y el efecto es como una piel purificada hay la Aurelia London que no quiere purificar y no me repate el piti spirit santi jamás he sabido como se dice eso y nos deben quedar pocas cositas ya un tapón que no sé de qué es esto de aquí que es de la empresa Revlon no lo voy a abrir porque no utilizo estos labiales es en el tono 225 rose wine como una especie de rosita vino este producto de la empresa EIECO que es el Galactic Lit Gloss que es una crema de ojos o sea no una crema de ojos no a ver dónde os vais a poner esto como me hagáis caso es una sombra de ojos en formato crema para esto de aquí para los párpados viene en 4 mililitros y es en el tono luna hay como un bote grande que pesa que lo quiero sacar para el final y voy a sacar esto primero que es una mascarilla de la empresa uy está mojado algo está perdiendo otra vez líquido o algo me viene otra vez roto vaya rachita llevo también se ha dicho pues eso viene la empresa 1-1 1-1-1 skin y es la Rose Gold Ricktening Facial Treatment Mask es una mascarilla de tratamiento con efecto así como de iluminador viene en 30 mililitros y evidentemente que es como cualquier otra mascarilla de Dios de utilizar 20 minutos aplicarla con la piel limpia y cuando acabes pues yo lo que siempre hago y os recomiendo es que todo el líquido que viene aquí que aquí además creo que viene más que el resto yo creo que este tipo de mascarillas suele venir solo 20 mililitros de producto lo que hago con el restante que es el producto que no se ha empapado bien en la tela y queda por aquí todavía y lo vamos a tirar pues una vez me quito la tela que ya han pasado los 20 minutos y en teoría se ha secado o ya ha penetrado ese producto es el que queda aquí sobrante me lo vuelvo a aplicar hasta que se va secando voy haciendo diferentes capas hasta que ya no queda más y lo tiro y así utilizo el producto 100% y ahora sí que sí por último nos encontramos con este productito de aquí que es de la empresa Mine y es el Facial Tan Mist Illuminating Illuminating pero esto esto me va a hacer la piel un poco más morena es que esto no lo acabo de entender nunca es el Rose Infused with Rose Water así que está infusionado con agua de rosas viene en 100 mililitros viene con este formato de spray que de esto era el tapón entiendo y lo que no entiendo es si me va como es un como es un Facial Tan Mist yo entiendo que es un mist para broncear la piel con el tiempo esto la verdad es que quiero buscar información y leerla y que nos enteremos de esto que es a ver lo he encontrado lo he encontrado mira además os puedo dar precio oh está agotado me da igual que está agotado quiero saber que es ah pone próximamente que pasa que no lo están vendiendo aún es un producto que lo ponen a la venta dentro de poco y que es novedad se llama Mintan Illuminating Rose Water es el mismo y los 100 mililitros que es este cuesta 24,95 este producto ya solo y aunque esté agotado me gustaría saber que es vale está agotado pero da mi información ah sí aquí me la da vale dice lo dejo aquí para que así lo vayáis viendo lo que es este producto realza la luminosidad natural de tu piel con la bruma iluminadora de agua de rosas Mintan un lujoso bronceador gradual si es si es que promueve un color más duradero y que te ayuda a conseguir un brillo dorado enriquecida con agua de rosas calmante la bruma facial ultra hidratante suaviza y acondiciona para ayudar a mantener el equilibrio del pH de la piel aplicar simplemente sobre el rostro limpio y seco y dejar que se seque durante unos minutos antes de utilizar maquillaje o cremas sin olores desagradables de bronceador falso es vegano no testado en animales y que no tengo que decir nada más oye me encantan este tipo de productos esto si que lo voy a utilizar con ganas creo que es esto lo que pierde agua porque ahora acaba de caer una gotita de aquí y acordaros que antes la mascarilla one 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 skin estaba como mojada pero bueno creo que solo apretemos esto ya me encanta no se lo voy a utilizar creo que es el producto que más me gusta de toda la caja y writing flash facial glow pues ya os diré os iré diciendo porque yo si que soy de utilizar estos productos graduales para broncear un poco la piel pues ya está no os tengo nada más que enseñar me ha encantado esta caja del black friday me alegro muchísimo de que la hayan rebajado porque si no creo que no me hubiera hecho con ella aunque de todos los productos que vienen el único así que no me gusta porque no lo voy a utilizar para nada es tanto el labial como la sombra líquida para párpados todo lo demás de alguna manera de otra lo voy a utilizar si le voy a dar uso prueba así que si me gusta bastante esta caja del black friday 2021 de look fantastic pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así tenéis por aquí abajo un botón que ya la han cambiado de idioma que se llama me gusta así que dale a me gusta porfa para que así sepa que te gusta este tipo de contenidos este tipo de vídeos y puedas seguir un poco por esta línea si eres nueva o nuevo en el canal bienvenida bienvenido yo soy Jake de Jacob Makeup y suscríbete al canal si no lo estás porque que locura sería no estarlo acuerda de activar esta campanita para que youtube te avise siempre que subo vídeo os dice eh que este chico este loco ha subido vídeo ir a verlo pues si hay que verlo y hay que apoyar al canal que cada vez estamos más cerca de los mil y espero de corazón que podamos serlo muy muy prontito os dejo también por aquí mis redes sociales que me llamo igual que en el canal Jakeup Makeup y que por ahí os subo información de última hora o de cosas que me han llegado o por ejemplo de que estoy subiendo vídeo y que no te olvides de verlo muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos muy pronto en un vídeo ah por cierto os quería preguntar una cosa se me ha venido a la cabeza que los domingos cuando os subo vídeo que es un vídeo que me gusta bastante de hacer es más del chill de un mood más tranquilo podemos hablar de cosas os puedo es de otro rollo que así durante la semana que vamos un poco más pim pam pim pam pim pam y que a lo mejor lo utilizáis más que sea un vídeo corto Jake porque es que tenemos trabajo y vida también yo eso lo sé entonces como el domingo a lo mejor me puedo explayar más había pensado en abrir una especie de sección que fuese fija de el domingo hablaros de todas las novedades que han ido surgiendo tanto en el mundo skin care como en el mundo caja aunque ya las habremos visto durante la semana porque esto sí que sale caja os la enseño sale algo os lo enseño pero más bien todo eso todo el mundo maquillaje todo el mundo skin care que durante la semana hay nuevos lanzamientos nuevas colaboraciones etcétera aprovecharlo para en el vídeo del domingo hacer como los primeros 5 o 10 minutos de novedades de esta semana que ha pasado vamos a verlo vamos a comentarlo os voy a opinar y os voy a decir que pienso de ello creo que puede estar guay si os gustaría o tenéis alguna propuesta de vídeos que hacerme por supuesto os leo por aquí abajo en comentarios y os contesto y aunque no lo creáis los tengo todos mucho en cuenta así que acribirse ha dicho nos vemos muy pronto en un próximo vídeo see you soon